8.22 amigos ya les habíamos contado, se encuentra con nosotros la congresista de Peronos por el cambio Ana María Choquehuanca en el oficialismo, en la bancada oficialista sin duda hay preocupación a partir de la acusación que hace la comisión de ética de suspensión de 120 días al congresista Carlos Bruss que por supuesto pues no solamente es vocero de la bancada sino que tiene pues un papel de liderazgo evidente dentro de una minoría como es la del oficialismo en el congreso y según el propio Bruss esto no va a parar, dice, el fujimorismo no va a parar hasta llevarlo al desafuero. ¿Sería eso posible? Congresista Choquehuanca, gracias y buenos días. Buenos días, sí. Gracias por estar con nosotros. ¿Sería eso posible? ¿Usted cree que a eso apunta Fuerza Popular? Finalmente por todo lo que ha ocurrido el día de ayer sí, pero lo que nosotros sentimos no es solo preocupación, es preocupante sí, lo que sentimos es indignación, es una indignación innata y clara por el proceder de la bancada fujimorista. De las personas que tienen ahí una mayoría en cada comisión y que finalmente son los que marcan la decisión final, como lo que ocurrió el día de ayer. Yo creo que si nosotros hemos hablado siempre de cambiar la imagen del congreso, de querer que esto cambie, estas no son formas de cambiar, al contrario, la deterioran más. Y al margen de ello nosotros decimos, ¿por qué no se aplica la equidad? ¿Por qué no es una actitud, una decisión justa? Nosotros hemos tenido casos dentro de la comisión de ética en este congreso que han sido archivados. Yo no quiero mencionar alguno en particular, pero sí por ejemplo la gestión anterior en el caso del congresista Mora, que fue también por una carta similar, sin embargo solo fue sujeto de una amonestación. Y no se llega a eso, no solamente, no contentos con suspenderlo y quererlo suspenderlo 120 días, a él se le está pidiendo la acusación constitucional, se le está pidiendo que se le lleve a la fiscalía. La señora Letón ha dicho que aquí hay ribetes de delito, de un lado. Mauricio Mulder, de otro, ha señalado que era suficiente con una amonestación. Recordemos, esto es un pedido que hace Bruce de resguardo policial para la inauguración de un restaurante en el cual él tiene una participación. Y bueno, luego cuando esto se denuncia, él dice que el resguardo no se llegó a dar. Pero no era para su restaurante, no era para él, era el resguardo para los dignatarios que fueran. Y que él decía, bueno, corren un riesgo con la seguridad que yo puedo, que cualquier ciudadano puede otorgar. Y él pidió disculpas por esta... Inmediatamente, inmediatamente. A las dos horas ya todo salió, pidió disculpas y retiró todo, el resguardo nunca llegó. Ahora, el fujimorismo de todas, o la comisión, mejor dicho, de ética controlada por el fujimorismo, también ha recomendado 120 días de sanción para Marisa García. No quedaría así como una suerte de igualdad para todos, la misma vara del fujimorismo de decir, yo mismo a mi congresista también le aplico esta sanción. Creo que lo que nosotros tenemos que pedir en el pleno es una... yo no sé, nosotros no podemos investigar una comisión... Es por mentir en la hoja del caso de la congresión. Pero sí podemos efectuar un análisis de toda la actuación que ha tenido esta comisión para cada caso en particular. Se han archivado varias denuncias. Hubo una sesión incluso maratónica donde se archivaron como cuatro o cinco denuncias en un mismo día que involucraba a congresistas fujimoristas. La misma de Limasa, del congresista Kenji Fujimori, y todas las de ellos, todas son archivadas. El caso Limasa ha sido archivado por la norma, un caso que sigue su curso en el Ministerio Público y que tiene ahí sí más que ribetes. Tiene un asidero, tiene un asidero. Pero esto no suena más que a una venganza. Y una venganza que no... Nosotros no podemos estar con venganzas personales, porque yo creo que es de alguien o de un grupo de personas ahí que quieren al congresista Bruce fuera del Congreso. ¿Y por qué lo quieren fuera del Congreso? Por todo lo que se dice en una campaña política, porque es contestatario, porque en los plenos está bien, somos 17, pero es uno de los congresistas que más calidad y más experiencia tiene para sustentar, para conocer, para defender algunas posiciones que nosotros consideramos que son propias y verdaderas para defender los intereses de la población. Nosotros nunca hemos ido por otra línea. Sin embargo, el día de ayer, yo quisiera a veces decir muchas cosas que en verdad es mejor tratarlas al interno ya. Pero definitivamente ayer, por ejemplo, hay una congresista que llega dos minutos antes solo para la votación y una congresista que en realidad no debería haber estado allá el día de ayer, pero que sin embargo fue llamada solamente para la votación. Eso no es justo, eso no es dable, eso no es transparente. Y ojalá que podamos seguir actuando con transparencia, no diciéndola, sino haciéndola. Le repito la primera pregunta. ¿Usted cree que la intención del fujimorismo, como lo está viendo, es llegar a desaforar a Bruce, sacar a Bruce del Parlamento? Yo creo que ese es el objetivo final. Si no, no hay otro. ¿Por qué mandarlo a la Fiscalía? ¿Por qué mandarlo a acusaciones constitucionales? ¿Qué es lo que ha hecho el congresista Bruce? Una carta donde pide seguridad, ya, no se le entiende. Ok, amonestación. Y posteriormente, pues ya, si es que él vuelve a reincidir o qué sé yo. Pero eso, eso es algo más chiquito. Eso es algo menor. Eso es solamente un punto de ahí. Ahí, vulnerable a eso, ahí lo agarramos. ¿Por qué? Nosotros necesitaríamos que ellos nos digan por qué están actuando así. La Comisión de Ética no puede servir a los intereses de un grupo de personas en el Congreso. De ninguna manera. Las comisiones tienen que estar al servicio del país, no al servicio de un grupo que hoy tiene una votación por mayoría y que puede hacer y deshacer. Ayer yo viví esto en la Comisión de Comercio Exterior y se ven en muchas comisiones. ¿Qué cosa ocurrió en la Comisión de Comercio Exterior? Por ejemplo, en la Comisión de Comercio Exterior nosotros, este, bueno, yo presenté una ley para el tema de los circuitos turísticos integrados, donde hubiera una participación de los tres niveles de gobierno, nacional, regional y local. ¿Qué es lo que debe hacer para evitar centralismo, para eso? Lamentablemente, pues, ellos no lo entendieron y dijeron, no, eso no pasa y punto. Y no pasa. ¿Pero por qué no pasa? Fundamento. ¿Por qué no pasa? Nunca hubo un fundamento. Simplemente, este es mi fundamento. Levanto la mano y digo, se fue. No importa, porque congresistas como yo sabemos defender esas posiciones en un ángulo o en el otro. Yo no soy perdedora. A mí me gusta luchar hasta el final. Eso es aparte. Pero está siendo entonces, usted diría, sí, porque mucho se ha reflexionado sobre el papel del fujimorismo, la relación que iba a tener el fujimorismo con el ejecutivo, lo que el fujimorismo debía hacer para olvidar una historia que conmemoramos mañana, con los 25 años del autogolpe. ¿Usted diría entonces que a estas alturas el fujimorismo sí juega ya abiertamente un papel obstruccionista? Hasta este momento no ha sido subsunista. O sea, yo no puedo decir algo que en verdad no ha sucedido. Pero hay un cambio, hay un cambio. Hay cambios. En esta nueva legislatura se ven actitudes, se ven formas, que yo las quiero más bien relevar a nivel personal. Ojalá. Yo quiero creer que esto es cuestión de personas y no de partidos. ¿Cuánto pesa el argumento al que se refiere Bruce de cierto conservadurismo? Bruce no es ningún secreto. Bruce es abiertamente homosexual. Él ha promovido fórmulas legislativas desde antes, de Unión Civil y demás, ahora con Alberto de Belaunde. Y él lo que sostiene es que dentro del fujimorismo hay un sector ultraconservador que también quisiera verlo fuera. ¿Hay una confluencia ahí de intereses o, digamos, esto no tiene tanto peso? Eso es muy delicado. La verdad no lo sé. No lo sé, pero ahí tenemos también el tema de los adalicios, ¿no? O sea, sí es cierto que tenemos nosotros discrepancias. Hubo una controversia con el propio Kenji de memoria ahí. Claro, pero no discrepancias o controversias que pueden llegar a ser, digamos, no consensuar, no llegar a consensuar. Pero sí se encuentra en situaciones como esta, donde queremos, por donde metemos la cabeza queremos sacar el cuerpo. Así no es. Este es el Congreso de la República. En este Congreso nosotros tenemos que tener gestos, actitudes, comportamientos políticos que eleven el nivel de la clase política. Porque es el Perú necesita partidos políticos fortalecidos, pero con un espíritu verdadero de objetivos claros de bienestar, de desarrollo, de equidad y de justicia. Eso es lo que no deben olvidar. Para terminar, congresista, dos puntos que, me imagino, si el fujimorismo está, según lo que me cuenta, enterrando ciertos proyectos de ley y demás, sí hay dos puntos en los cuales ellos tienen el mango de la sartén. Uno es este proyecto que se ha llamado de control de medios, que se ha dicho que hay una injerencia al momento de impedir que sentenciados, en fin, eran sentenciados e investigados por corrupción, ahora dice que solamente sentenciados puedan ocupar cargos relevantes en medios. Y el otro es el de la reelección de alcaldes, que también va a requerir dos legislaturas. ¿Cómo está la temperatura en ambos casos? Bueno, en primer lugar, en el de control de medios, nosotros somos claros. No control de medios en contenidos de información. Eso es lesivo. Nosotros no lo estamos a... De ninguna manera estamos al lado de esa postura. Esto no puede suceder, no podemos retroceder. Entonces, ese tema ni se toca. Ahí nosotros tenemos una posición muy clara. En el otro, de la reelección, se hizo una ley. Y la ley va. ¿Y la ley por qué va? De acuerdo, mi opinión personal, porque las leyes no se hacen, le cuesta el erario nacional. Es un periodo de tiempo de comisiones, dictámenes, debates. Ahora, los niveles de corrupción que han quedado demostrados en algunos alcaldes locales o en gobiernos regionales, a través de la Contraloría, en todo el resultado que ellos hacen, existe en procesos administrativos, existe corrupción o no existe. Entonces, yo creo que aquí podemos hacer un paréntesis para... Y eso es sin alusiones personales a nadie. No correr para la próxima elección. Claro. O sea, aplicarlo ahora, poder hacer... Hay propuestas de que podrían ser seis años porque cuatro es muy poco, o solamente dar la posibilidad de que sean dos, una elección y una reelección. Ahí queda. Pero no veinte años, veinticinco. ¿No? Esto yo creo que no nos ayuda en la lucha contra la corrupción. Congresista Ana María Choquehuanca, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Esta mañana vamos a ir a una pausa. En mi cámara vamos a ir a una pausa y regresamos. Bueno...